Saludos a todos, nos encontramos en la feria de emprendimiento año 2012, primer periodo. Estamos aquí con Moisés Jacome. Cuéntenos, ¿cómo nace su idea del emprendimiento? Bueno, básicamente nuestra idea nació en el momento en que la profesora nos comentó sobre la temática del semestre de este semestre. Conversando en clases, un compañero nos comentó que en su trabajo existen muchas chatarras de lo que es el aluminio. Entonces nosotros le damos una idea para darle un uso. Básicamente lo que nosotros hacemos es recolectar esa chatarra y con la colaboración de Intramet, que es una empresa que se encarga de lo que es la fundición, nos proporcionó para poder hacer lo que es el disco metálico para nuestros pins en forma de botones que promuevan el medio ambiente. Básicamente son pins que están hechos por medio de una cubierta de aluminio y con una especie de hoja que representa el cuidado del medio ambiente. Nuestra empresa se llama Ecopin. Piensa verde, piensa bien. A continuación nos encontramos aquí con José Daniel, cuéntenos cuál es el impacto social de su idea. Muy buenos días. El impacto social de nuestra idea es tratar de aprovechar los recursos que tenemos como chatarra, desechos que pueden ser reutilizados para darles un valor y que se puedan vender, es decir, para emprender a base de recursos que pueden ser rehusados. Y como conclusión invitamos a los chicos a que aprovechen todo lo que tenemos para poder emprender. José Daniel y Moisés, le auguramos mucho éxito a su nueva idea de emprendimiento, que seguro tendrá mucho impacto. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.